¿Qué asco de vida llevas, Miguel? ¿Qué asco de vida llevas, Miguel? La fatiga. La fatiga es lo peor. ¿Qué es que se puede construir? Esa escultura no es para ningún cliente. Es una máquina que estamos haciendo Paco y yo para irnos de aquí. ¿Quieres hacer un viaje? ¿Dónde? Gracias. ¿A qué tienes miedo, Bárbara? ¿Te vienes de viaje? ¡El toque cuántico! ¡Sumbo! ¡Gracias por ver! ¡Sumbo! 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 Gracias por ver el video